Se viene al relato Daniel Acosta. ¡Increíble esa contra totalmente! Solo se fue allí Rotondi. Después de robar la pelota, se escapó, quedó en el piso William Pacho. Nadie lo marcaba y de pierna zurda marca la primera. Con ayuda del poste izquierdo del golero Ramírez, el equipo argentino sorprende en Casablanca a los siete minutos del primer tiempo cero independiente. Uno defensa la injusticia, Rotondi lo hizo. Cuidado que se están adelantando demasiado las líneas en el conjunto de Independiente del Valle de la Fiesta, también de Richard Junque. Demasiado adelantado, casi casi que en tres cuartos de campo. Richard Junque. Es imposible que con un jugador de la experiencia en el argentino, pierde el balón de esa zona. Rotondi, vivo, sabido, inspirado. En la salida de William Pacho se la pone larga. Es imposible para Pacho. Seguía solo frente al golero Ramírez. Cruza el remate. Las pelotas pegan a base del poste izquierdo. Inclusive va a llegar a las vallas del otro. Ingresa el balón. Si se encerró el conjunto de Defensa y Justicia con el 0 por 0, imagínese con el 1 a 0 a favor, tendrá que agregar el conjunto Independiente. Valle procura primero el empate y luego sí de ganar el partido. Ataque Independiente, viene el centro al área. Golpe de cabeza de Artús, golazo. ¡Gol! 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 Tiene que aparecer en Quito, donde es dueño de Casi Independiente. Esta vez con golpe de cabeza, tras un centro preciso. Por parte de Hurtado, espectacular Cristian Ortiz. Para marcar el empate, les decía, paciencia, que ya llegue el gol de Independiente. Y Ortiz marca la primera para el rayado de Sangolquí. A los 29 minutos del primer tiempo, Cristian Ortiz marca la primera para el cuadro de Independiente del Valle. Uno para Independiente, uno para Defensa y Justicia. Cristian Ortiz lo hizo. ¡Gol! 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 El problema del fútbol ecuadorino siempre ha sido que los laterales, los carrileros levanten buenos centros. Y hoy se graduó José Hurtado para levantar centro. Porque Cristian Ortiz no es un jugador espigado, no es un jugador alto. Pero en medio de los dos grandotes centrales del conjunto de Defensa y Justicia, de Tripiccio y Frías, ahí le puso la pelota, Hurtado, para con suave toque de cabeza, con su parietal izquierdo, la mando prácticamente imposible para Unzaín, porque la pelota inclusive pega en el poste, arriba, donde se junta el horizontal con el vertical, ahí pega el balón, y ingresa la pelota. Uno por uno, el marcador...